Hola, buenos días. Soy la doctora Mirelvia Vivero, soy la directora del programa académico de la licenciatura en psicología y les doy la más cordial bienvenida a la WIC. El objetivo de la reunión de hoy es poderles hablar un poquito de la licenciatura en psicología en la WIC, porque es una opción interesante. La WIC se fundó en el año 76 y en este mismo año se abrió la Facultad de Psicología. Por lo tanto, es una facultad que ha tenido una larga trayectoria y una gran trayectoria. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es formar psicólogos generales capaces de analizar e integrar los determinantes, del comportamiento humano. ¿Con qué finalidad prevenir, diagnosticar, proponer y crear mecanismos de intervención, tanto en las áreas clínicas, educativo, laboral y social? ¿Por qué psicólogo general? La psicología es un campo de desarrollo muy amplio y muy vasto y para formarnos tenemos que transitar en el sinnúmero de áreas de aplicación. Tenemos la idea en el imaginario que un psicólogo solamente da consulta o está en una empresa haciendo capacitación de personal y créanme que las tareas que desarrollamos los psicólogos son mucho más amplias y mucho más complejas. Y nuestro campo de acción es verdaderamente infinito porque tiene que ver en donde hay un ser humano nosotros podemos intervenir. Les voy a hablar un poquito del plan de estudios para que veamos cómo está constituido. Nuestro plan de estudios está formado por diferentes cuerpos de conocimiento que le dan forma a la psicología y que es indispensable que todo aquel que se esté formando lo conozca. Al inicio les dije que uno de los objetivos es que el egresado domine todos los determinantes del comportamiento humano y entonces para ello es necesario que nos adentremos al área de las neurociencias y entendamos los correlatos neuropsicológicos del comportamiento. Independientemente de nuestro campo de aplicación, todos los psicólogos tenemos que entender cuál es el sustrato biológico del comportamiento humano. Es por eso que encontrarán que en el plan de estudios llevan materias relacionadas con biología y comportamiento, con el área de neurociencias. Todo nuestro comportamiento tiene un sustrato biológico, si nosotros tenemos alterados áreas frontales, áreas temporales, probablemente tendríamos problemas de impulsividad, una serie de cosas. Pero nuestro comportamiento no solo está determinado por una base filogenética o biológica, sino que también está condicionado por factores sociales. Es por esto que el plan de estudio también contempla una serie de teorías que nos explican el comportamiento social de un individuo. ¿Por qué los seres humanos estamos orillados? ¿Qué pasa para que se forme una actitud? ¿Qué pasa para que se forme un prejuicio? ¿Cómo funciona la psicología de los grupos? ¿Cómo se construyen entidades como la masculinidad, como la feminidad? ¿Por qué suceden fenómenos sociales como la discriminación? Y son fenómenos en los que incidimos los psicólogos. Hoy en día se hablan de feminicidios, de dónde surge toda esta construcción social compleja que lleva a los seres humanos que nos comportemos de una u otra manera. Por darles un ejemplo, biológicamente tenemos núcleos de saciedad que nos dicen cuando ya no debemos comer más. Sin embargo, hay una serie de componentes sociales que nos llevan a consumir porque tenemos comportamientos aprendidos. Los psicólogos estudiamos los procesos psicológicos básicos y superiores, que esto nos va a permitir entender una serie de fenómenos y después poder intervenir. procesos como la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, la motivación, la sensopercepción, la emoción. Entonces tenemos que entender toda esta serie de procesos para poder después entender qué pasa con la inteligencia, cuáles son las teorías que explican el desarrollo de la inteligencia, por qué hay alteraciones en supersexuales. Por ejemplo, hay una serie de situaciones perceptuales que funcionan para que la gente consuma y eso se aterriza en estudios de mercadotecnia, en una serie de cosas, al igual que componentes que aporta la psicología social. En la UIC nos interesa formar gente que piense, gente que cree, no tecnócratas de la psicología. Hoy en día las disciplinas superespecializadas llevan a que las licenciaturas a veces se conviertan en un poco técnicas donde la gente pretende aprender a hacer cosas, pero no a pensar en lo que hace. Por eso es importante para nosotros que tengan habilidades desarrolladas en el área de la investigación. La investigación es un ejercicio inherente al quehacer profesional del psicólogo. ¿Qué quiero decir con esto? No se nos ocurre tener asignaturas del área de investigación solo para que un día se titulen o para que sucedan cosas así. Sí, sino para que tengan herramientas que les permitan tener el desarrollo de una serie de proyectos. Seguramente ustedes han escuchado decir que los psicólogos a veces no estamos bien pagados, una serie de cosas, y eso no es cierto. Si los psicólogos tenemos herramientas de investigación, podemos desarrollar propuestas muy interesantes. Les voy a dar un ejemplo. Si a nosotros nos pidieran que evaluáramos el clima organizacional de alguna empresa, vamos a imaginar este caso de la pandemia. ¿Cómo vamos a trabajar con el personal para que vaya perdiendo el miedo de salir de la cabaña? ¿Cómo los vamos a sensibilizar a que se cuiden, a que usen cubrebocas? Tenemos que medir cuál es el clima organizacional, cuáles son los principales miedos. Para eso se diseñan instrumentos que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo. O bien uno se dirige a hacer técnicas como grupos focales que nos permite calibrar el clima organizacional. Pero no solo a mí. De pronto puede ser que yo quiera medir qué tantos factores, tanta correlación hay en la violencia en la casa y la baja productividad en el trabajo. Entonces, ¿cómo propongo cosas? A lo mejor el BIF nacional me pide que yo haga una campaña de prevención de violencia en el noviazgo. Pero si yo no sé hacer etnografías y no sé hacer diarios de campo, que me permitan entender cuáles son las culturas, por qué está normalizada la violencia, probablemente mis métodos de intervención van a fracasar. Otra parte importantísima del plan de estudios es el área evolutiva. Es decir, tenemos que entender al ser humano desde que nace hasta que se muere. Cómo se va desarrollando en áreas afectivas, motoras, sociales. Entonces, es muy diferente la psicología de un niño a la de un adolescente, a la de un adulto, a la de un anciano. Cuando yo desempeño una tarea, la desempeño en escenarios donde voy a convivir con gente que está en diferente ciclo de edad. Y es muy importante entender cuál es el desarrollo normal y cuál es el desarrollo patológico. Una gran fortaleza de la WIC y de sus egresados es la habilidad en la evaluación psicodiagnóstica y en la evaluación psicológica. Es una área muy fuerte y los psicólogos tenemos que saber utilizar instrumentos de evaluación. La evaluación se utiliza en muchos terrenos, tanto para hacer evaluación neuropsicológica como para hacer un diagnóstico clínico de niños, de adolescentes, de adultos. Pero también evaluamos personal, también hacemos capacitación, perdón, hacemos perfiles de puesto. Cuando evaluamos personal no solamente es para saber si puede o no ocupar un puesto, sino también para diseñar un plan de vida y carrera y decir, bueno, esta persona tiene tales características, va a funcionar mejor bajo este estilo de liderazgo. Las estrategias motivacionales tienen que ser estas, se tiene que reforzar estas áreas de oportunidad. Entonces, si se fijan, vamos generando estilos de trabajo, grupos colaborativos. No solamente se queda en aplicar una prueba ya, porque eso es muy simple y sería un trabajo totalmente reduccionista. Otra de las áreas que vamos nosotros aterrizando, bueno, ya son los campos de aplicación como tal y tenemos el campo clínico que generalmente se asocia con dar terapia. Y no es así. Los psicólogos somos promotores de estilos de vida saludables, junto con otros especialistas del área de la salud. Entonces, los psicólogos diseñamos programas de prevención, de educación. Somos educadores en términos de salud y la idea es generar más programas de intervención que de prevención, porque la intervención terciaria resulta muy costosa a nivel social. Entonces, ustedes en su formación aprenderán cómo hacer intervenciones cognitivo-conductuales que ayuden a las personas a tener modificación de conducta, mejorar hábitos para mejorar la calidad de vida. También aprenderán a hacer psicodiagnósticos clínicos, aterrizarán en temas muy concretos, como entender cuál es la psicología a las adicciones, cómo se intervienen cuestiones de violencia. La clínica es muy, muy amplia y es muy vasta. En el terreno organizacional, como les comenté, también tenemos mucho por hacer. No solo capacitamos, no solo reclutamos personal, sino diseñamos plan de vida y carrera. Por ejemplo, hay empresas que tienen programas de responsabilidad social en algún momento. Por ejemplo, hay empresas que trabajan para prevenir la violencia en sus empleados. Hay gente que sufre violencia intrafamiliar y las empresas desarrollan programas, talleres de prevención de violencia. Hoy en día, por ejemplo, con la NOM 035, que habla de acoso laboral, que habla de situaciones muy complejas, los psicólogos tenemos mucho que hacer en este terreno. Y en el ámbito educativo, ni se diga. No somos el psicólogo de la escuela que le da consejos a los niños, no. Participamos en el diseño de planes de estudios, participamos en la capacitación de docentes, prevenimos conductas de riesgo, capacitamos a docentes, a padres de familia para que puedan identificar conductas de riesgo en niños, en adolescentes. Sabemos que son poblaciones muy vulnerables y que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué necesitan para ingresar a la licenciatura? Bueno, pues contar con estudios de educación media superior. Es muy importante que de veras, si quieren estudiar psicología, tengan una vocación de servicio, pero sobre todo que tengan un profundo interés científico. Mucha gente en el imaginario piensa que los psicólogos somos buenos samaritanos, que te queremos ayudar a la gente. Es cierto, queremos ayudar a la gente. Pero si no nos interesa la lectura, si no queremos comprender que la psicología se respalde en grandes marcos teóricos, no trabajamos de feeling, trabajamos basándonos en un marco teórico y en una metodología. Si todas estas cosas no nos gustan, no tenemos amplios intereses en muchos fenómenos del quehacer humano, en la cultura, en una serie de situaciones, nos va a hacer como un poco más complicado la disciplina. que buscamos, como ya les comenté, que cuando ustedes se egresen tengan todas las herramientas para planear, para prevenir, para hacer trabajo de enlace. Por ejemplo, a veces los psicólogos trabajamos en hospitales y un endocrinólogo puede enlazarnos porque ve que un chico que es diabético no está teniendo una adecuada adherencia al tratamiento, está deprimido y eso no le permite cuidar su salud como debe ser. Habilidades de investigación, como le estaba diciendo, y todo lo que nos permita la promoción de la salud mental. Y para la WECA es muy importante no solo que ustedes tengan un cúmulo de conocimientos, sino que verdaderamente se desarrollen en un marco de respeto por los valores y la dignidad humana, dentro del marco de la ética profesional, que es algo muy, muy importante. Prácticas. Tenemos una disciplina que es rica, que es muy vasta y que es muy noble. Ustedes van a decir en estos tiempos de pandemia qué prácticas se hacen. La disciplina es muy noble y hay muchas prácticas que se pueden hacer a distancia. Incluso hay hospitales, si ustedes ven en esta lámina, estamos hablando de prácticas hospitalarias, pero hay incluso hospitales que ante esta nueva normalidad están implementando una serie de apoyo psicológico a distancia y se siguen realizando una serie de actividades a distancia, intervenciones en temas como el suicidio, en temas como la depresión. Entonces, afortunadamente tenemos o es una profesión que nos permite adaptarnos a muchas circunstancias. Una de las joyas de la corona de la Facultad de Psicología es el Centro de Atención a la Salud Integral y las clínicas de atención a las personas de incondición autista y de maltrato infantil. Esto nos permite ser coherente con uno de los principios que orienta la vida a la universidad, que son tres, el alto nivel académico, la inspiración cristiana y la orientación social. A partir de estos centros nosotros cristalizamos todos estos tres principios rectores. Aquí, aparte de atender a población en condiciones de alta vulnerabilidad por su propia condición y también vulnerabilidad social en una situación económica difícil, también generamos conocimiento, porque a partir de la intervención se deconstruye el conocimiento y se realiza investigación. Una facultad que no cuente con investigación no es una investigación, no es una institución que se respete. La producción científica es algo muy importante en un programa académico y es algo que nosotros hemos logrado a partir de estas clínicas. Los alumnos que cuentan con el perfil, que pasan por un filtro, se pueden incorporar tanto a prácticas profesionales como a servicio social en estos escenarios. Las características de nuestra licenciatura, generalmente operamos en un turno matutino de 7 a 15 horas. Algo es que es muy importante, es que es un programa acreditado por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, el CENEIP, lo que es un sello de calidad. Muchos programas académicos cuentan con el REBOE o la autorización de la Secretaría de Educación Pública para que operen, pero son pocos programas los que cuentan con una acreditación de un Consejo Nacional. Para que se den una idea, los programas acreditados en nuestro país serán un 15% del total de programas que se ofertan en nuestro país. Otra gran fortaleza del programa de psicología es su planta docente. Es una planta docente que en su totalidad tienen grados de maestría y de doctorado en diferentes campos de aplicación de la psicología. Y algo muy importante es que todos los docentes se encuentran en el ejercicio profesional. Algo que es interesante son los intercambios académicos que ofrecemos y que las experiencias de intercambios son muy favorables, principalmente muchos alumnos eligen irse a España, tanto a la Universidad Salamanca, a la Universidad Complucense, a la Universidad Santiago de Compostela. Y los resultados son muy satisfactorios porque los alumnos se dan cuenta de las fortalezas que tienen en su formación. Y otras gran fortalezas son las líneas de investigación con las que contamos. Líneas de investigación en salud colectiva, en autismo, en maltrato, en adicciones, en análisis experimental. Entonces, los alumnos pueden sumarse a esta línea de investigación y desde que están estudiando, ir como engordando un poco su currículum a partir de la participación en publicaciones. Muchos alumnos son coautores de publicaciones importantes o de la difusión de trabajos científicos en escenarios como congresos, como foros. Y esto nos va dando un currículum desde que estamos formándonos. ¿En dónde puedo trabajar si soy psicólogo? Híjole, es infinito. Me llevaría muchas horas hablar de todos los escenarios en los que ustedes pueden trabajar. Podemos trabajar en ámbitos deportivos, en psicología del deporte, a nivel privado, en nuestros consultorios, en clínicas, en hospitales, en asilos, en reclusorios, en empresas, en el campo de la investigación neurocientífica, en centros educativos, en centros comunitarios, en ONGs, en infinidad de escenarios nosotros podemos laborar. Y bueno, por mi parte, creo que les traté de dar un resumen de las ventajas que tiene estudiar psicología en la WIC. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Para cualquier duda, gracias por su atención.